Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Ya me está aburriendo esta intro, voy a tener que cambiarla. En el video de hoy vamos a aprender a cómo quitar la contraseña de inicio de Windows 10, esa que nos pide cada vez que encendemos la computadora o cada vez que la reiniciamos. Que quede claro, este video no trata sobre cómo quitar una contraseña olvidada, ok? No se confundan. Tenemos que saber nuestra contraseña para poder quitarla y así no tener que escribirla cada vez que iniciemos nuestra PC. Bueno, vamos al grano. Esto es muy fácil, muy sencillo, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Presten atención. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en Inicio, aquí. Entramos en Configuración. En mi caso, yo tengo la contraseña de inicio con mi cuenta de Microsoft. Una vez en Configuración, entramos en Cuentas, aquí. Quiero pedirles que si este método no les funciona, por favor me lo hagan saber en los comentarios, para que así yo haga otro video sobre cómo quitar la contraseña. Hay otra forma de hacerlo, pero es un poco complicada. Ahora nos vamos a Opciones de Inicio de Sesión, aquí. Entramos en Contraseña. Y ahora la vamos a cambiar, digamos, pero no es así. Hacemos clic en Cambiar. Y aquí escribimos la contraseña actual. Pulsamos en Siguiente. Ahora, aquí no vamos a escribir nada, no vamos a ingresar nada aquí. Clic en Siguiente. Y ahora en Finalizar. Así me funciona a mí, espero que a ustedes también. Ahora, cada vez que vuelvan a encender su computadora o que la reinicien, ya no les va a pedir la contraseña. Ya saben, si no les funciona este método, háganmelo saber, así yo hago otro video sobre esto. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.